Buenas navales, ¿alguna vez te preguntaste cómo los drones están reformando la vigilancia marítima? En este video exploraremos esta tecnología del futuro y cómo cambiará la forma que protegemos los malos. Acá tenemos la aplicación de claves que tenemos, que es ISTAR, que son las siglas en inglés de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Datos o Objetivos y Reconocimiento. Básicamente es proporcionar inteligencia en tiempo real, arrastrar buques enemigos, monitorear actividades costeras de día y de noche, incluso en condiciones de baja visibilidad. Después tenemos lo que es el control fronterizo y seguridad marítima, que extiende el alcance de la vigilancia de la flota para detectar embarcaciones sospechosas para operaciones anticontrabando y antipiratería. Y después tenemos lo que es también en siglas en inglés, el SAR, que es Vigilancia Marítima y Operaciones de Busque y Rescate. Ofrece una ventaja de respuesta rápida para localización de personas desaparecidas, transmitir imágenes en tiempo real para equipos de rescate. Otros aspectos claves a tener en cuenta, que es lo que veníamos diciendo, es la versatilidad y la flexibilidad de despliegue de estas aeronaves. Vamos a ver cuál es la diferencia de tamaños. El vuelo estacionario y maniobiliaría de precisión, que es muy parecido a lo que es un helicóptero. Después tenemos las capacidades extendidas de vigilancia y reconocimiento, que es esto de que las cámaras mismas tienen sensores, por lo tanto hacen mucho más fácil el reconocimiento de distintos objetivos que tengamos dependiendo del sistema de vigilancia o protección marítima. Y después la reducción en costos y eficiencia en seguridad marítima, tanto ya que no tenemos tripulación, entonces ahí estamos siendo más seguros. Tenemos esta eficiencia con inteligencia artificial integrada con la vigilancia de las cámaras. En el mismo tiempo estamos reduciendo significativamente los costos hasta casi un 10, 10 veces menos. Algo de, hay distintos modelos, pero lo que vamos a ver en este caso es algo que a mí me llamó la atención y que salió hace más o menos en abril, más o menos, que es este Shebel S30, pero ASW. Es Anti-Submarine Warfare, que sería para guerra anti-submarina. Fíjense que acá tiene unos componentes que estos son para lanzar solo bollas. Por lo tanto ahí está teniendo una capacidad anti-submarina. Es lo que nos va a permitir, y acá tenemos más o menos lo que es un tamaño real, fíjense que es mucho más chiquito de lo que es un Seeking. Si bien tiene un tamaño considerable, tiene un peso considerable, no es lo mismo, no es el mismo tamaño. Por lo tanto, donde nosotros podríamos llegar a tener un hangar con un Seeking, podríamos tener dos o tres de estas unidades. Por lo tanto, hacer una red, zona bollas, mucho más eficiente o complementarlo un Seeking con uno de estos o dos de estos. Por lo tanto, esto funciona así. Nosotros podemos, en vez de tener una zona de detección y poder tener un traqueo monoestático, podemos tener biestático o triestático, haciendo una tricongulación con estos drones que vamos haciendo. Por lo tanto, podemos detectar más zonas para poder detectar elementos humanitarios no identificados como puede llegar todo en un submarine. ¿Dónde lo podríamos aplicar? Bueno, como les vengo diciendo, lo que yo creo que es más relevante, y hoy Argentina con poco presupuesto, está sigue rasgando los 0,6% del PBI, teniendo falta de lo que son en algunos OPB los Seeking. Y bueno, implementar estos sistemas es interesante. Acá podemos ver que es el hangar y esto es la cubierta de navizaje de lo que es estas aeronaves. Y acá te podemos ver que en este, los patrulleros tienen esta parte de lo que es las larchas rápidas. Por lo tanto, para completar el sistema se necesita una aeronave. En el caso de que nosotros tengamos esta normada, que tenga poco presupuesto, o queramos eficientizar esto, o complementarlo con más área de búsquedas, y que un mismo buque, una misma OPB pueda tener más despliegue. Bueno, estos sistemas que les vengo contando son interesantes. Fíjense que vamos a hacer un análisis comparativo de lo que es un Seeking y lo que sería este tipo de UAV. Los dos tienen despliegue vertical, pueden ser helicópteros, uno es tripulado y el otro no. Fíjense la diferencia en tamaños de lo que es la longitud, el diámetro del rotor. Por lo tanto, es bastante significativo. La reducción más o menos es cuatro veces más chico, lo que es el volumen. Y lo mismo va a pasar en peso, va a ser diez veces más chico. Pero bueno, también tenemos limitaciones de lo que es la capacidad de UAV y para qué tipo de Seeking es más maleable. Lo podemos llevar con tripulación, hacer rescate principalmente y demás. En el caso de esto es solamente para lo que es vigilancia y monitoreo de zona. Tiene un despliegue de 1000 kilómetros aproximadamente, mientras que este tipo de UAV va a tener entre 200 y 400 dependiendo del tipo de sensores y radares que nosotros tengamos dentro del buque. Las velocidades son significativas en ambos casos, por lo tanto, no estamos perdiendo esa capacidad. Ambos tienen sistemas de sonoboyas, radares, player, que en el caso del UAV es opcional. Ahora, lo que radica y cuando lo que es interesante podría ser para el Armado o para la Prefectura, es esto que vemos acá. Que un Sikorki va a estar más o menos rondando los 11, los 10 millones de dólares, mientras que estos van a estar rondando los de Guerra Antisubmarina. Los otros van a estar rondando más o menos 600, 500 mil dólares. Mientras que estos con Guerra Antisubmarina, pues tienen otro tipo de tecnología y hay más durabilidad y tienen que después llevar esta carga. Bueno, ahí sí estamos hablando de 1.5 millones de dólares, más o menos. Es interesante ver que, más o menos, para un Sikking que estamos comprando, podremos estar comprando entre 10 y 11, más o menos, de estos tipos. Por lo tanto, ahí podemos ver que podemos hacer como una combinación, en el caso de que tengamos un presupuesto escueto, y hacer un despliegue mayor y combinatorio, haciendo como que estos Sikking que hoy ya tenemos o que se pueda llegar a comprar, sean como si se quiere busques madre o aeronaves madre de una flota de drones. Haciendo complemento con lo que es la OPB y las relanchas rápidas. Por lo tanto, tenemos un despliegue mucho mayor, con un presupuesto más limitado. Te recomiendo que veas el siguiente video para seguir profundizando el tema. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y comentar con sus preguntas o sugerencias para futuros videos. Nos vemos, navales.